Un triunfazo que los pone en cuarto de final. Sensaciones del partido. Una sensación muy buena. Una gran victoria de la equipo toda. Feliz por eso. Pero no estamos satisfeitos. Vamos a continuar trabajando para poder llegar a la frente y argar este título. Me gustó el hecho de que al estar con inferioridad numérica pudieron defenderse bien ante un rival que fue muy duro. ¿Cómo catalogan la actitud de Túnez? Sí, a gente sabía que era una equipo muy difícil, la Tunisia. Y a gente fue preparado para eso, para hacer nuestro juego. Para poder hacer lo que el profesor pidió. Creo que conseguimos. Aconteció un imprevisto de tener un a menos, pero a gente sabía controlar bien y estamos clasificados. ¿Qué piensas sobre la condición del estadio, de la cancha? ¿No se le veía del todo bien? Creo que el estadio puede mejorar un poco el campo, para nuestro fútbol poder ficar más bonito. Principalmente nuestro juego del Brasil, que es un juego de posse de bola. Cuanto mejor el gramado sea, mejor para nosotros. Creo que eso hace total diferencia. ¿Cómo se vivieron los últimos minutos cuando Túnez se venía cada vez más cerca? Cuando Túnez estaba cada vez más cerca. Más cerca del descuento, ¿no? O sea, Túnez a punto de descontar para ponerse al tiro del empate. Ah, sí. A gente perdió un homo. Ficamos con un homo menos y ellos más en ataque. Y a gente sabía que se defiende bien allí. Acabamos tomando un gol en el final, pero ya estaba prácticamente cierto. Y conseguimos hacer la victoria. Es muy importante para el grupo. La última. ¿Para qué está este equipo? ¿Para qué está este equipo? ¿Está para campeón? Sí. A gente, con toda humildad, a gente trabaja y a gente viene a ser campeón, sí. Y a gente va a brigar con todos los assuntos para eso. Gracias, ¿eh? Clasificados a cuarto de final. ¿Sensaciones de este partido? ¿Cómo lo ha visto a Brasil que se ha defendido bien? Pese al número de menos, ¿no? Bueno, primero es una clasificación merecida, ¿no? 11 contra 11, el juego estaba muy controlado. Después, fue un juego diferente, ¿no? Cuando se pierde un jugador, es lógico que usted tiene que bajar un poquito. ¿Qué cosas te gustó y qué no te gustó del equipo hoy? No tengo que reclamar, ¿no? Yo creo que es un juego controlado. A gente no podía haber perdido un jugador, ¿no? Eso ahí es ruim, prejudica. Pero, así, hay que enaltecer a esos jugadores que quedaron dentro del campo. Los otros que entraron también. Todo el mundo que participó mucho allí mismo, sin tener la participación, la condición de haber entrado. Entonces, eso es lo que es fundamental. Estos partidos sirven para afianzar las emociones y candidatarse, ¿no? Para un Mundial Juvenil, donde Brasil siempre ha marcado presencia en los torneos. Creo que es paso a paso. Paso a paso como nos hicimos desde la primera fase, ¿no? Con juegos decisivos contra Italia, contra República Dominicana, contra Ghana. Y ahora, Tunisia, también con un gran grado de dificultad y la equipo conseguió hacer un buen fútbol.